Yo quiero decirles que siempre soñé con ser presidente municipal de Morelia. No es un tema ni por accidente, ni como premio de consolación, ni porque me haya tocado que hoy me encuentre aquí representándolas y representándolos a ustedes. Esto es algo por lo que he trabajado toda mi vida. Mi primer intento para ser presidente municipal fue en el 2007.